Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué se me parque de los patos? Porque hay un lago super pero super asqueroso Donde los patos viven Y ahí es donde ellos hacen No quiero la verdad perder Porque no quiero bañarme en caca de pato Quédense porque está muy extremo Yo traje mi tercera mano Bueno, aunque no creo que lo haga pero voy a intentar Voy a dar lo mejor de mí y si no puedo pues les deseo lo mejor a ellos Solo sé que si me toca voy a ganar Ustedes saben que nosotros hacemos videos locos Entonces Miren por ejemplo les digo videos locos Y Aquí mira le vamos a robar las bicicletas A los vecinos, bueno estas bicicletas Para ellos ya no sirven, están aquí tiradas Pero la verdad es que nosotros hemos decidido Con esta bicicleta vamos a hacer un buen video Vamos a hacer carreras con estas bicicletas Tenemos un carrito para Charlie Este es el de Charlie Aquí vamos a meter a Baby Charlie Y con estas dos nosotros vamos a hacer las competencias Decide que bueno vamos a ocupar lo que Que ya no sirve porque nosotros si valoramos todo Right? Lleve la vida acá Pero hay que irnos porque que dice el perro Esta el Lambo y esta el Lambo La verdad las expectativas de este video Para mi son nervios No me quiero ir a meter al lodo donde solo es pupu No me quiero ir a prestar de pupu Y no quiero probar el pupu de patas La pinta ¡Dale! 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 ¡Santa Claus! Que lleva ahí Santa Claus Todos los regalos que vamos a ganar ¡Uy! ¿Ah? Escuche algo ¡No! ¡Dale, cago! Le enseñéme esoSPACE! ¡Dale tus ojos! move it Piente de este tipo de sodas Miren este tipo de sodas No es para todos, solamente el que gane estos fueguitos Vamos a lanzar unos tiritos así, traje un rábano aquí Y lo vamos a dejar, el que lo meta va a tomar cerveza Y el que no lo meta se va a quedar sin tomar ¿Quién va a competir primero? Los chicos van a norte, vamos a sur Ya, el más borracho ¿Están listos, Choy? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Eso! 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 La meta de nosotros, se la va a tomar la cerveza de una Voy, 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 voy ¡Eso! ¿Estás no sabiendo, ya se va a tomar? No, no es cierto No, no, no Yo les enseñé donde estaba, ustedes solo fueron a comprarla. Me siento ahorita como los cohetes volando en las nubes. Yo veo a Zangla con ganas de jugar. No, es que me le quedé viendo a él lo que le acabo de decir. ¿Y quién es él? Don Licor. Ok, ok, vamos subiendo el nivel. Este otro que lo meta va a ser dos. Dale, Don Borracho. No. Afuera. Me ha tomado, ya le pegó. La verdad es que no, papá te tocó ver. Mejor ahorita que vaya el siguiente. Yo. Cuando me dijeron el más borracho nadie dijo nombre y él dijo yo. Tres. ¿Cómo está golpear la Charly? No. 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 No, no. Si tengo que orinar bro. Si orina recuerden que tambien las orinas son amarillas. Entonces son más tres cerveza y más las orinas. ¿Qué es lo que quieres? ¡Mor beer! ¿Qué es lo que quieres? ¡Mor beer! ¿Qué es lo que quieres? ¡Mor beer! ¡Mor beer! Ok, me salvé No me empate a grabar a Kobe porque no se ve como una ¡Oh sí! No, 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 pero si yo ya gané Pues si yo no me tomé una Dale cuidado, te vas a caer ¡Bien! ¡Mor beer! Este es muy negro ¿Qué es lo que quieres? ¡Mor beer! No, 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 no No puede hacer eso No, 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 ese poquito se le tiene la cabeza Ok, dale, dale, dale Ahí está ¡Sí! ¡Eso quinza! ¡Señor! ¡Señor! Ahora sí a lo que venimos aquí Vamos a preparar el Ferrari El primero con el que vamos a hacer la carrera Y es una bicicleta demasiado pequeña Entonces sí, habrá mucha dificultad para poder avanzar Miren, no tiene pedales tampoco Yalo señorino, ¿qué le está pasando a usted? No corrieron pero nos vamos a ir caminando Exactamente Bueno, para las personas que no saben me quebré mi brazo y aquí se la aprueba Para que vean que nada es imposible Aquí todo se puede ¿Ya le echaron ahí? ¿Ya está? Si ya Si me siento bien loco ya ¿Puedes? Él no puede competir debido a su incapacidad en la mano Yo ya se lo dije desde el principio hermano Si estabas acostumbrado a masturbarte con la derecha, aprendes con la izquierda No le importó mi consejo Los tres que vamos a competir, vamos a invadir a los patos, ¡vamos! Esta será la línea de inicio Los competidores tendrán dos oportunidades, el ganador será el que llegue más lejos Y si uno pone los pies en el suelo ya queda eliminado Si sanglas viene y llega hasta acá Se le da la línea de sanglas acá Y se le da la S Si otra persona iba más acá Pues ya perdió y le toca aquí A este sabroso lago Que tiene un olor exageradamente horrible Pero es sabroso Miren eso, esa preciosura Miren Le caeron los dientes a corto, los dientes y así Que para todas las personas que lo están viendo Que comienza el juego ¡Listo! ¡Listo! ¡Para ganarte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Oh, shit! ¡Muy lejos! Bro, se la volvió a la número y bajé aunque todo me lo creas Subí, debí de subir el corazón ¡Tócalo! Ok ¡Pum, pum, pum, pum! Tú métetelo, bro Siguiente competidor, el señor Cody y el señor Pelón ¿Están listos? A mí me enseñó a conducir el Dominic Toretto ¡Uno! ¡Tres! ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Lo apasad! ¡Lo apasad! Mira so latamista Miravem la mesa ya que te pico amassada ¡Gajaja! ¡Gajaja! ¡No paso! ¡¡No pasa! ¡Aaa! ¡Me lo pasoo! ¡Yo paso! Mira, tanIslas ¡Gajaja Vieron esa caída los Domini Toretto Ha llegado hasta acá Oh wow Le dije que Domini Toretto me había enseñado El último participante es el poeta ¿Está listo? Tiene que superar esas dos marcas hasta allá ¿Si lo ven? Hasta allá esas dos marcas Uno, dos, tres, vean Nos esta manchando Se hacen los superarados Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sus perros, sus perros Sus perros Se dejan las dos Le da el capión Colocco de un rey Seguro lograr Los perdedores Vamos, vamos ¡Tenemos un campeón señores! ¡Tenemos un campeón! ¡Tenemos un campeón! ¡Wow wow! ¡Qué consecuencia! ¡Tenemos un campeón! ¡Tenemos un campeón! Tienen que esperar ustedes pegar las metas, ok? ¡Wow! ¡No! Me siento muy mal porque voy a oler a pato por 3 semanas, tengo cosas que hacer ¡Ready! ¡Go! ¡Oh wow! ¡Oh wow! El primer perdedor ahorita será lanzado, será Kouria Lago Espérame que no hago aquí en el culo ¡Mira! ¡Mira! ¡Esa no es pupa! ¡Pero tú no vas a poder respirar por la nariz! ¿Es que? Me parece que no le hagan mover la bolsa ¿Entonces cómo me vas a aventar? ¿Ah? ¿Cómo me vas a aventar? Entre dos me vas a agarrar y me vas a activar ¡Venga! No hombre, lo volviste a hacer el verso en medio Es que nosotros te vamos a atraer, de aquí te vamos a soltar ¡No, no! Hay que subir la primera llanta ahí nomás Ok No me lo vea ¡Ya está! ¡Uuuu! ¡Aaaah! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Dor! 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 ¡No! ¡Fueven mi car! Salió como una persona nueva Siempre que me amarran los ojos me da miedo Que estupidez Apártense Es un más fuego Que feo huele 1, 2, 3 Mándale a la mierda también 1, 2, 3 Vamos para adentro, vamos para afuera Dale recto Dale recto A la recto Ya no confío Mi pene se me va a podrir No Mi pene No 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 No